Gracias, 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 gracias Bueno muchachos, bueno ¡Gracias! 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 No sé por qué coño está centramado así que vamos a tener que... ¡Sarru! ¡Puedes ir comentando! ¿Puedes ponerlo? ¡Ah, bien! ¿Se escucha? ¡Claro! 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 ¡Estaba encantada! ¡Otra. ¡Claro! ¡Claro! O sea, lo bueno es que te puede hacer. Este Пом Damien… ... para que sigas nada. ¿Tieneszesстваis ote así القard? ¡Uh, uh! ¿Ya? O sea, cinco por ciento ¿y dí rank? ¿Cómo lloro? ¿Si,ita por ciento-, si. ¿Ataque恃oso. kin. ¿ivertakers? ¿Tienes desalван度? Debe a la mejor manera en el que contamos. ¡Puero aquí! ¡Puero aquí! ¡Ay! ¡Dale! ¿No? ¿No lo haces? ¡No, no lo haces! ¡No, no lo haces! ¡No, lo haces! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Seguramente lo cuida, ha cambiado palco, pero no ha sido igual que la va a... ¡Ay! 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 ¡mmm! ¡Yup! ¡Ay! ¡Cuidado por su parte de aquí! ¡Sí! ¡No, no! ¡Uff! Bueno, por ahora tenemos bastantes supremedores economicos de Stahlare, también en este primer lane, siempre... ¡Ay! 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 ¡No la baja en la dura! ¡No la baja en la dura! Pero, la controla está el sicario, no debe caer. Un poco... ¡Ay! ¡Ay! No debería, porque este macho debería ganar cápita, aparte si la pared se rompe, no se rompe, no se rompe, no se rompe Tomajo Como que iba a hacer baquea, si no me engañó ahí, fue un jugador Ok, entonces debe ser el Tomajo con española, bicarica Pero no debería estar En Petsport, no mato Vamos a matar aquí, vale Ahora sí, mejor coño Igual, esto parece mucha ventaja, pero estoy correcto 29% hasta 40% ¡Ahhh! 81% Ese es el nuevo combo de BG-1mash, parado por BG-1m2 ¡Ay! Este es el BG-1m2 Y eso debería estar con nosotros Esta la debería funcionando difícil Uy, en serio ¿Estamos morados en respecto? ¡Ay no! ¡Ay! ¿Qué? Pero entró en la hitbox Eso ¿Qué? Lo entró ¿Pone mala situación? Yo creo que cada vez se la queda Exacto Es que estamos atrás Ehhh Exacto Pues Si le espero Está mal Lefutse, ¿no? Es la sensación de eso de que Lefutse, ¿no? Como la mañonera 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 Esa ahora sí le pegó Por que no? No, no No, no No Se da un mes Ehhh O sea, ahora Siii Sí, sí Ahora, ¿cómo ganar la temporada? Jugar como un bombón. Y que funciona porque yo tengo disculpas, así que yo tengo una cosa. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Igual, a Cárdenlo. Y a Cárdenlo. Cárdenlo. ¿Qué fueguito me te dice? Que le gana a la espada, el foco. Es como volviéramos proteger. Porque después le gana a la pez. Estalo en la presencia, estalo en la puchomera. No puse el chaco. Se supone que no haya hecho nada. Por eso sí, era como un gran multidimit. Estaba veteando el game. Es que... Ok, se comen 3 con Fer. Vale, por ahí. Ah, sí, no. Ok, por buen, eh. Ahora va a ser tal, exacto. No, no, no. No, 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 no. Dale, dale, dale. Igual, es que no. No, 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 no. No, 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 no. Pero al menos esta temporada, bueno, esta temporada no. No, 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 no. Esa temporada no se va con 1-0. Pero no ha jugado. No ha jugado... Sí, ni una. No, 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 no. Pero esta temporada no se va con un 2-0. Ah, no, no, no. Ah, se ve bien, pero ahí no se ve un 1-0. Ah, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Aquí es donde morro que yo... ¡Handar a la chocolate! Jajajaja. 130% altura. Ajá. ¡Ah! ¡Ah! Fue margen. ¿Crees que puedes comisar el ladder? No lo puedes comisar. Ok. ¡Coler! ¡Uff! ¡23%! Bueno, repitiendo de que nada. Uh, solo vamos a seguir. Ok. Ahora, por lo que se puede. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Estamos más leyendo! Igual. ¿Tienes ley? Ahora, bastante prácticas. ¡Ah! ¡Ay! Fue margen. Lo más conservé en esta guerra. Si se lo han visto. Fue margen. No se lo que se han encontrado. ¿Y lo que le haces con sus cabrillas? ¿Y lo van a sobrevivir? Pero no hay que empezar a ver si lo haré. Es bueno. Hay que tener, por ejemplo, el mejor es ser mejor. Me acuerdo, porque si lleva esta segunda Stock de Starla. Me acuerdo, por lo mismo. Bueno, pero si lleva bastante. Bueno, vale. Eh, eh. Eh, eh. Entonces, eso es imputado. Es nuevo, o que? Sí, sí, es imputado. Pero no, no. Ok. Esto está la... para llegarse a la segunda stop de corto y esto está even ahora señores los Ombuds random de Scar la están fusionando le acaban de robar a... están en su mente le acaban de robar la técnica, acaban de fumar a los caras yo soy el copio yo soy el copio el copio de clase te copiaste el AJ y el Scar te copiaste... obviamente no no pero... ayy el miedo yo... a ver ah, el downmash nooo ajá, le voy a dar ARK, anda vamos a volver ay, que bueno dios mío dios mío ok, perfecto 1-1 asalti pare la quina de victory es como... si no le decís 3-0 es muy probable que le digan cabrones 3-0 3-0 3-0 o... o Revex 3-0 3-0 3-0 ¿A por? no yo le caes en la chera y revex cuando le ganaron ¿verdad? en esta parte Pokémon ¿no? ok ah ok 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 No soy muy dehanchapear en escenarios, pero poco sobre todo. ¿General? ¡Aaah! ¡Dios mío! Pero fue planeado. Fuera de esta que lanzas a perirme. Sí, sí. Seguro uno con la de la mano. ¿Ah? Pausando de... del Bictear. Según hace el Bictear. Bictear, entre comillas. ¡Bictear, Bictear, Bictear! ¡Claro que sí, señor! No sé ya que... que ha... ¡Aaah! Pero Bictear no dice que es. Creo que se piensa que Bictear, es decir. ¿Ah? Esa es mierda. Creo que eso es un super untruth. ¡Ah, bueno! ¡Ven a ser! Cuéntame, ¿me digo pina de que... ¡Ay! Eso vino muy bien. ¡Ay! Estás pescando todos. Viendo al maquero, la mesa... Es marinero, cabrón. ¡Es marinero! ¿Por qué? Incursionando en la mente de porcoño. Incursionando y pasa pescando todos. ¡Ay! Ha sido un error. ¿Quién dice un error, pero está eso de ahí? Bueno, vamos a encontrar... Para... ¿Paco mal ahora Goto? Axel. ¿Qué se los llevó? Un 8. Un 8, ¿verdad? Que los mamá en el palito. ¡Claro! ¡Claro que sí! Mamito, estarla tirando más random 7 veces por partida. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Es que es buenísimo! ¡Una buena! ¡Todo funciona! ¡Todo funciona! ¡Ah! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Estos peleados! ¡Ok! ¡Ay! ¡Lo mató! ¡Ay! ¡Lo mató! ¡No, no! ¡No tenía! ¿Lo mató? ¡No, no, no lo mató! ¡Es peligroso! ¡Faltamente! ¡Esto es ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Faltamente! ¡Pero después es Fritz! ¡Pero no! ¡No! ¡Pero después de la cita! ¡Ahhh! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Estoy bien! 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 ¡Sol! Bueno, a ver... ¡Ahhh! Bueno... ¡Tú eres el retiraje! ¡No! No, no... Como que... No. Así es, ojalá. ¿Es que juegue? Si... Cuando steve. Cuando bailes. Contra los buenos marijanos, más... Cuando bailes y matatatas, por esta por ciento si soy yo, es cierto. Claro que si, pero bueno tenemos 80 por ciento a favor de... este momento 70 de ventaja. ¿Todo es... tu un downer, se muere? Si, eso es lo que tiene Capital Farms, creo que... ¿Y tu tienes alto? No, y sumar el combo. y no voy a ir a por todo y se acabó la partida la rodilla y ya la nueva generación de más venezuela chiseando bueno, esto tuve que era muy bien low 21 0 low se acaban de ganar a Kari bueno, 2-1 por favor de Starlight vamos a final lo que si te digo, no entiendo como dejas abiertos final no entiendo que no entiendo como de fondo los robos no entiendo como de gente no entiendo como de la gente es para que el Partido del Partido del Partido de la Madrid es para ver si no se acaban de grabar así como un manch para que lo se engan más Es que no me gusta contra Robin, o sea, entiendo que Robin tampoco puedo caer, pero no puedo caer. Pero no sé qué es peor. ¡Errrry! 37. 33 golpes, 57% Balances, señor. ¡Ah! ¡Ah! No pregunten, no pregunten, señores. Tradió el lombriz con el side-by, dejó Capitan Falcon. ¡Ay! Los compañeros... Bueno, se va a quedar... Acaban de gastar 35 golpes de la espada, eh. ¡Ah! Ok, no lo castigó. Le cae una sola espada, eh. Ok. Se le cae la espada. ¡Ah! ¡Ah! Ok, no lo castigó. Bueno, vamos a seguir. Le cae una sola espada, eh. Ok. Se le cae la espada. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, yo le voy a poner la red. Está caí. ¡Ay! Ese ya... Intentando de buscar cosas. Me iba a matar a un chico. Voy a disgustar la cooking downer. Ok. Ok. Le cae una sola espada. Su fuerte se lo gastó. Ah. ¿Es tu momento? ¿Por qué no tiene ataques extremados? Ajá. Está buscando rojos. Un pan salto. Paquer, reparte a Starla para ponerle una relación. ¡Se le chupa! No. A Starla dice. Yo no puedo matar con combo. Voy a hacerte todos los frisches. Silenzano. ¡Ah! Pero no me olvides. Muy bonito. Me va a pagar al cristiano. Ya. Ajá. ¡Ah! ¡No me... ¡Ah! ¡Ajá! ¡Se con un combo señores! Rodillas, swordpot, aner, que se llama la vida de Borroco yo. ¡Ay! Ok. El... el... El bajo está ahí. Oye, para el barro. ¿Qué haces, morro, señor? ¡Esto está ahí, ven! ¡Esto está ahí, ven! ¡Ay! ¿No lo leyó? Sí, sí. ¡Ajá! ¡Ajá! Le leyó tras el AirDots. ¡Este puede ser el momento, señores! ¡No! ¡La espada que lo salva! ¿Qué va a poner en mala situación a Starlight? ¡Artunder! ¡Artfire! ¡No conecta entero! ¡Artunder! ¡No tira otro! ¡Vaquer! ¡No se lo va a llevar! ¡No! ¡No se salva! ¡Está muy pesado, está muy gordo! ¡Ah, pero! ¡Ay, mayor, dos más! ¡Ay! ¡No! ¡Nooo! Se fue para adelante, como que... Me dio para tener una ronja en la vida real, pues... ¡Fuera! ¡Ajá! ¡Barrío! ¡Sopi! ¡No! ¡Que! ¡Está en mente! Pensaba que era opi. ¡No! Trató de hacerlos más random. ¡Otro más más! ¡No tiene para mentir! Estos sentíbanos todavía. Arthond, ¿te lo ponemos en la posición? Arthfire ¡No! El cuarto game de este set Arthfire 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 El tercer set El tercer set A... 100% van a ir O a hollow o a... Repite Final No, no, no No, no, yo en serio con Astor Rufina Yo siento que a Final le costó mucho a eso No, porque esta Hatch solo estaba inundada Ok, bueno, en P Talos está solamente la iniciando, porque va a sustar todo lo que hace que Daniel no le sirve Daniel no tiene muchas espaditas, así que tiene que... Tiene el patasón para balancear, entonces... Un uso de espada, se acabó el uso de espada Bernard Thunderc, que pone en mala posición a Starla Pero bueno, lo bueno es que no tiene espaditas, así que no te puede castigar muy duro ¿Están? ¿Están fallando todo? Están fallando muchas cosas afuera, porque están buscando el ritmo y todos Ya recupero la espada, bueno, control Pedro, Pedro, se come dos Busca por el... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Parece demasiado Parece demasiado No, no, se va más retero Tengo un segundo Va, va a ponerlo en contra de otra vez Pero, mira Estamos más, estoy igual Están conectando mucho Con el último uso de la espada Sí, también hay espadita ahí para ponerlo ¿Ofmash? ¿No? ¿No mata? No, no mata Mira, Robin está pesadito, eh Uy, buen nerd Uy, buen nerd Si, hay cinco ataques con espada fuerte que... ...súper intensiva ¿Esto va a ser? ¿Opedir el salvaje? ¿Se ve? 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 No lo va a matar todavía Al menos no con esa interacción ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Uy, qué buen ritmo? Vengo aquí, va por el downer Y pasa No está buscando el downer, eh Sí Está buscando porque no lo puede pegar No, no está... No, pero no está saliendo Ay, mira ¿Cuántas espadas ha tirado ahí? ¿Cuántos aéreos? 17, aproximadamente ¡No! ¡No! Le cae, se comió el... 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 El arfire... No lo va a pegar Sí, un poco... Un poco... Un poco sus Ar... Ya está... Levin Sward... Downthrow... No, forwardthrow El downthrow era un buen mix-up de ahí, eh Buen... ¿Tiene espada? No vi No, tiene... Tiene un uso, se le acabó el uso Este es el momento donde puedes tratar de acercarte Pero te saco y pega Japp El Japp no usa gato Ah, ¿eh? Y la ciudad con el Aztaq No... 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 Ok Me agarró el time diciendo No me he bajado por el caja con el alfa y así No tengo miedo Y por guarder Que se ya le voy a quitar la... Morrocollo ahora es meta Ahora... Gameplay Morro... ¡Ay! Ese rider a la partida ¡Ah! 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 1-0-0 Final Destination Uh... Madre... Esto está súper bien, ¿eh? Ah... Ok... 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 Uh... El final... Lo mató... ¡No! Está pesado Capita Falco no tiene Rage Este es tu momento Este es tu momento Tienes que buscar ahora una cosa rara ¡No! Y eso es... Capita Falco Sí... Sí... Tienes que hacer más... ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! A ver... ¡Gracias!